Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Adriana Zapaz. Adriana afirma estar en comunicación con sus guías espirituales. Gracias Adriana por estar en este programa. Gracias Mariano, muy contenta de estar aquí y con mucho entusiasmo porque son temas maravillosos. Gracias a los que nos escuchan. Buenísimo. Yo como anécdota le quiero contar a la audiencia que ya la entrevista la hemos empezado. Estamos hablando de temas muy importantes y misteriosamente mi computadora se reinició como nunca lo había hecho, lo cual levantó nuestras sospechas. No sé si querés hacer algún comentario de eso Adriana o seguimos con la entrevista. No, sí lo quiero hacer porque en realidad fue una confirmación del guía de que estamos hablando de un tema muy muy importante para todos los que nos van a escuchar y me dice que sí es real que existen fuerzas que a veces se oponen a que esto suceda porque la luz y la sombra existen inevitablemente. Sin embargo, qué lindo Mariano y gracias por estar también dispuesto a reiniciarla por segunda o tercera vez que estamos lográndolo porque después fue mi internet que tampoco sucede donde yo estoy. Y es eso lo que debemos de hacer en la vida cotidiana, ¿sabes? Hay resistencia. Vamos para adelante cuando sabemos que es algo positivo, ¿sabes? Porque mucha gente llega a veces con este tipo de cuestiones en su vida y se detiene porque empiezan a decir, bueno, esto ya no es para mí, porque mira cuántas veces se ha detenido quiere decir que no lo es. No, es poder, es como los guías dicen que es como un corredor olímpico, ¿no? Si al segundo obstáculo dicen, no, ya me voy porque son muchos obstáculos, pues no. Él sigue porque su meta es la principal, ¿no? Entonces nuestra meta es que la gente nos escuche, ¿verdad Mariano? Entonces, gracias. Me emociono más todavía. Buenísimo. Yo me acuerdo perfectamente cuál fue la pregunta que te formulé y que generó ese apagón. Pero claro, antes habíamos tocado otras preguntas. Vamos a empezar con esas preguntas y después cuando lleguemos a esa pregunta yo voy a decir y esta fue la pregunta que generó el apagón. Sí, me parece perfecto. Lo primero que te había preguntado era sobre la entrevista anterior que nos habías comentado de que este es un momento crucial para el despertar de la humanidad. Y por qué para vos o para los guías dicen que es un momento crucial? Es un momento crucial, Mariano, porque es la gran oportunidad que tenemos como humanidad, que estos están volviendo a la humanidad completa y como personas a nivel individual. Incluso el guía, fíjate, cada vez que reiniciamos esto se va ampliando y dice y como familias también, ¿sabes? Como grupos de crear esta conciencia de... Primero tenemos que ver qué es conciencia a la luz de los guías, ¿vale? Y conciencia dicen que es usar la capacidad que tenemos, ejercitar, y fíjate las palabras que usan, es porque ya la tenemos, no porque la tenemos que ir a estudiar a algún sitio. Ejercitar la capacidad que tenemos de discernir, de analizar, de preguntarnos, de racionalizar. La razón es para eso, o sea, la razón de buscar la razón sin llegar a los extremos, ¿no? Y que todo sea racional de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Preguntarnos, ser, dicen los guías que es lo poco que me han dicho hace poco, convertirnos en nuestro propio científico, convertirnos en científicos. Y cuando a mí me lo dijeron hace muy poco, dije, ¿y esto cómo es? ¿Vale? Y es eso, ¿qué hace un científico? Me preguntó el guía. Bueno, pues investiga, ¿sabes? De lo conocido va hacia lo desconocido. Investigar, ir más allá, profundizar más. ¿Y eso a qué nos lleva, Mariano? A salir de lo que los sistemas nos han enseñado hasta el día de hoy, ¿vale? Como sociedad, como individuos. Los sistemas, ¿a qué me refiero? El sistema de salud a nivel global, a nivel mundial, de acuerdo a cada uno de su país, de su ciudad, de donde vive, pero es, los sistemas ya me han dicho parámetros que ellos han investigado y aquí no vamos a entrar si tienen buenas intenciones o no las tienen. ¿Sabes? Ellos están haciéndolo, ellos sí están siguiendo su objetivo. ¿Cuáles son? Y mejor que no me lo digan los guías, ¿vale? Porque si no me voy a hacer la pelota impresionante. Pero ellos dicen, ellos sí están siguiendo sus objetivos. Sean buenos o no sean buenos, sean lo mejor para la sociedad o no. Ellos están siguiendo su objetivo. Tienen un plan específico. La pregunta es, ¿qué plan tienes tú para tu vida? ¿Estás investigando sector salud, sector religioso, sector político? O simplemente le estás dejando la tarea a otros que investiguen y que después te vengan a dar lo que ellos investigaron de acuerdo a su plan, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a sus intereses, que quizá nosotros no los conocemos. Y aunque los conozcamos, no va a cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mis objetivos van a ser diferentes a los tuyos y a cada uno de los que están aquí escuchándonos. Entonces, después me enojo porque mis expectativas de los que yo o les entregamos el poder de investigar para venirnos a dar las cosas digeridas, me enfado porque no es de acuerdo a lo que yo quiero, no está funcionando. Dice el guía, eso no funciona. Hazte responsable de tu vida. Pregúntate, esa es la capacidad, ese es el despertar de la conciencia, ser conscientes. Porque si no vivimos como robots, porque ya ni siquiera como animales. Los animales tienen un grado, ¿sabes? De sentido común de lo que tú quieras, no vamos a entrar en eso. Pero los animales, mira, el otro día yo veía a mi gata que quería salir y se inclinaba a la manija para abrir la puerta. Eso habla de una conciencia, que es consciente que con esa manija, al vernos tantas veces, sabía que con eso la podía abrir. Sin embargo, un robot, dice el guía que un robot no tiene conciencia. Simplemente le aprietas un botón y hace determinado patrón de conducta, porque así está programado. ¿Vale? Entonces, ser consciente es preguntarse, porque me encantaría que la gente que nos escucha, Mariano, haga este ejercicio. Que se empiece a preguntar, las famosas preguntas, ¿para qué? Mucha gente le tiene miedo el para qué. No, es bueno preguntarse para qué. ¿Por qué el para qué? ¿Para qué estoy haciendo esta entrevista? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la misión de todo esto? ¿Porque quiero ser famosa y porque quiero salir en una cámara? ¿Y por qué eso? Entonces, preguntarme por qué. ¿Porque de verdad quiero ayudar a la gente y ayudarles a un despertar de la conciencia? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Qué acciones tengo que llevar a cabo para hacerlo? Porque también dicen los guías que a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Ponernos una fecha, decir, para tal fecha voy a empezar a hacer tal proyecto. ¿Dónde? ¿Cómo? Si me explico esas preguntas, las preguntas poderosas, dicen los guías, que nos llevan a despertar. Empezamos a ejercitar nuestra capacidad de analítica, analizar, ¿sabes? Las cosas con estas preguntas poderosas. Y de ahí viene, porque eso es lo que hacen los científicos. Convertirnos en nuestros propios científicos es hacer esto. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? Pero, ¿sabes? Un detalle, Mariano, que aquí entra algo bien importante. Como sociedad hemos entrado y como personas individuales hemos entrado en un estado de confort. De muchos años atrás, de siglos atrás, que les hemos entregado el poder a los sistemas para que nos vengan a decir cómo ser exitosos. ¿Qué comer y qué no comer? Y estamos atiborrados de información mediática. Y nosotros simplemente, la gente simplemente, sin preguntar, lo hacemos. Entonces, ahí estamos perdiendo la capacidad divina con la que venimos a este mundo de analizar, de decir, ok, ello es lo que ellos piensan. Y por eso ellos son amantes del respeto. ¿Sabes? Pues está bien. O sea, lo que ellos piensan está bien. No lo vamos a discutir aquí entre nosotros. A lo mejor no está bien para mí. Pero a lo mejor para ellos sí y para mucha gente sí. Entonces, dedicarme a buscar quién es el culpable de todo esto que estamos viviendo, en realidad dice el guía que es pérdida de tiempo. Porque ellos están siguiendo sus objetivos. La pregunta es, ¿cuál es tu objetivo que nos debemos de hacer? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Qué tipo de salud quiero tener? Si te das cuenta, es otra vez las preguntas. Con eso, si lo practica la gente, dice el guía, en realidad vamos a llegar a un despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia no es darme cuenta de lo que está pasando allá afuera. Eso me sirve de referencia, de punto de partida, para ir hacia mí misma. ¿Y qué está pasando conmigo? Ahora, dice el guía, no se trata de ahora latigarme y latigarse toda la gente y decir, bueno, qué mal ha hecho. Ok, ya me di cuenta que no era por ahí el camino, hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a hacer algo diferente? Hoy. A partir de hoy voy a empezar a ejercitar mi capacidad científica. Que eso es un científico. Cuando la gente, dice el guía y ahorita son muy a veces del sentido de humor, y dicen, a partir de hoy ya no me digas que no estudiaste y por eso no haces nada en la vida. Hoy te estoy entregando el título de científico. Y con eso vas a poder ayudar a otros. Por ejemplo, a la gente que le guste la salud, pues dedícate a ver. No estés esperando cómo matar un virus, que te digan cómo matar un virus o cómo eliminar un virus. Deja de estar esperando que alguien te diga qué hacer. Empieza a practicar tú. Empieza a analizar tú. Empieza a investigar tú. ¿Sabes? Y quizá vas a descubrir cosas que a lo mejor allá afuera no te las van a aceptar, porque no eres un científico reconocido. Eso también es otro tema. Esperamos a que nos reconozca alguien. Pues a veces va a ser así y a veces no. Lo importante es que te reconozcas tú y a cuánta gente vas a ayudar con lo que estás haciendo. Dejemos de esperar, dice el guía. Dejen de esperar como sociedad que alguien más les venga a solucionar lo que están viviendo. ¿Qué voy a estudiar? Dice el guía. ¿Qué vas a estudiar? No necesitas ir a hacer un test o que alguien te diga, no, mira, tú tienes esta capacidad, tú tienes la otra. Aquí les vamos a dar un tip. Si no sabes qué hacer y no sabes cuál es tu talento, vete a tu edad entre los 7 y los 14 años y qué es lo que te gustaba hacer, pero así apasionadamente. Ese es tu talento y los talentos están dados para que nosotros vivamos en esta tierra de forma material, poder ganarnos la vida y ayudar a otros. Esa es la función. Es muy interesante lo que mencionas de que esta crisis va a ayudar a muchas personas a volverse su propio investigador, su propio científico y no va a depender de las autoridades que quieren conducirnos por un determinado rumbo, ¿no? Exacto. Y mucha gente va a despertar con esta crisis y se va a convertir en eso, pero otras yo creo que no. ¿Cómo puede hacer la gente que, digamos, que está despierta, que está siendo su propio investigador, ¿cómo puede hacer para lidiar con los entornos en donde hay gente robotizada, ya sea entorno familiar, entorno laboral, en general? Sí, tú entraste en una pregunta buenísima, Mariano, porque yo también se lo pregunté esto al guía cuando empezó todo esto, esta crisis que estamos viviendo. Y fue una pregunta, digo, fue una respuesta así bien, que me gustó y por otro lado fue, ups, ok. Y es, nosotros tenemos que ir difundiendo estos mensajes a todas las personas, la mayor, el mayor cantidad posible de personas. Y dice, ahora qué bueno, gracias, gracias a los guías. Ahora me pone el guía una imagen de una persona que está sembrando en un campo súper amplio, ¿vale? Y está regando las semillas. Va a haber lugares, y dice que hay una parábola así, va a haber lugares donde se va a dar maravillosa la semilla y otras donde no se va a dar la semilla. Ahí lo que corresponde, Mariano, es el respeto. Igual que lo que estamos hablando ahora de las personas que pueden estar liderando este mundo, ¿no? Las élites o todo lo que sea, nos da lo mismo. Es nuestra responsabilidad es difundir el mensaje. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo le hago? Le digo, tú comparte el video simplemente. No dediques tiempo a las personas que no quieren, que quieren seguir viviendo robotizadas porque causa resistencia. Querer obligar a alguien que entre en un camino que no quiere entrar, tiene el efecto contrario, el efecto opuesto. Y ante mis ojos, yo le digo, yo lo veo, yo lo que veo es que hay mucha gente muy robotizada. Y hay mucha gente que no, que estamos muy abiertos alrededor del mundo. Sorprendentemente somos muchísimos. Y dice el guía que con una masa no tan grande, pero sí suficiente de hacer esto, lo demás va a restarle fuerza, ¿vale? Va a restar fuerza, Mariano. ¿Por qué? Porque lo otro va, es como, dice ahora el guía que es como un campo. Dice, imagínate que un campo donde fuiste a sembrar semillas, la mitad o menos de la mitad, y si vamos a una tercera parte, está súper florida y hermosa. Por eso ya no vale la pena. El campo sí, sí vale. Y esa parte va a ir ayudando a que los otros también vayan despertando. ¿Por qué? Porque el despertar de esta manera y dejar de vivir de forma robotizada, Mariano, todas las almas, dicen los guías, que todas las almas tarde o temprano se cansan. En una encarnación o en la siguiente se van a casar. Sin embargo, si siempre hay luces que brillen, la oscuridad no se va a apagar. Perdón, se va a apagar, se va a disminuir. La luz es la que nunca se va a apagar. Si siempre abrimos almas, que estamos dispuestas a dar luz a este mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Los que nos dedicamos a esto. Cada uno en su área, tú en tu canal, yo con lo que hago, cada uno lo que estamos haciendo. Es tan valioso. Entonces, sí, dejar a la gente, Mariano, que siga su propio curso. Y créeme, créeme, que con lo que hacemos nosotros, cada vez hay más personas. El otro día escuché de alguien que también hace todo esto y dice que antes éramos el 1,% de la gente que estábamos en ese camino del despertar. Y que ahorita ya somos 2, no sé cuántos con esto que está sucediendo en el mundo. Entonces, qué maravilla, ¿no? Sí, yo también tengo la sensación y creo que es algo que casi todos sentimos, ¿no? De que cada vez hay más gente en el camino del despertar. Quiero hacer la pregunta que hice antes del apagón. Sí. Y esa pregunta fue que hoy en día se está hablando mucho de las líneas de tiempo, ¿no? Hay algunos que dicen que estamos en una línea de tiempo muy marcada, en donde prácticamente no podemos salir porque vamos como direccionados hacia un destino. Y otros dicen que cada uno puede crear su línea de tiempo. ¿Vos qué opinás de esto o qué opina tu guía de esto? Sí. Mira, y justo ahí nos quedamos. Que está mezclado, Mariano. Es ambos, ¿vale? ¿Podemos cambiar nuestra línea de tiempo personal? Que eso también yo se lo comenté al guía cuando empezó todo esto del virus. Y yo, honestamente, como ser humano, dije, hasta aquí llegué. Si me explico yo ahora qué voy a hacer. Porque si el virus es tan agresivo como se decía, porque ahora ya se dice algo diferente. Yo decía, pues, ¿ya qué? O sea, como que dije, pues ya no hay nada que hacer. Y ahí fue donde el guía entró con la línea del tiempo. Y me dijo, ¿cómo te quieres venir tú? Imagínate, dice, que fuera así el caso. Que ya, la humanidad llegó al final. Y que esto fuera cuesta abajo. Tú como alma, ¿cómo te quieres venir? ¿Vale? ¿Cómo vas esa famosa trascendencia, ese famoso despertar, esa famosa tranquilidad, amor que llevamos todos dentro? ¿Cómo te quieres venir? Dije, no, yo me quiero ir lo más ligera que se pueda. ¿Vale? Entonces, me lo llevó a mí. Y ahí voy a cambiar mi línea del tiempo. Ahora, una persona que esté aquí con nosotros y diga, pues, es que yo me la he pasado haciendo cosas que no están muy buenas en la vida, vas a cambiar tu línea de tiempo hoy. Y tu línea de tiempo, ¿qué quiere decir? Que es tal cual una línea, pero es una línea paralela. Ok, que todos llevamos en esta tierra que es la luz y la sombra. Ok, te has ido por la sombra. Hoy vas a cambiar porque eso está atrás y está en ti cambiar tu línea de tiempo. Porque si sigues en la línea del tiempo de la oscuridad, de la sombra, pues, cosas positivas no te van a esperar. ¿Vale? ¿Qué es cambiarla? Empezar a hacer esto. Que la luz, la línea del tiempo de la luz, empiece a ir hacia adelante. ¿Vale? Eso se llamaría también, Mariano, el destino, el famoso destino. Yo una vez le pregunté al guía, ¿se puede cambiar el destino? Y me dijo, por supuesto. Por supuesto que sí. Dice, porque es todo elección y libre albedrío. ¿Ok? Ahora, eso es a nivel personal. A nivel global, va muy unido con lo que acabas de preguntar antes. ¿Qué va a pasar si la gente sigue robotizada? Ahora, desafortunadamente, Mariano, y digo desafortunadamente, si eso siguiera de forma masiva, que la gente siguiera esperando que los conduzcan los sistemas ya existentes hasta el día de hoy, podría suceder que le pase lo mismo otra vez a nuestro planeta, lo que le ha pasado ya en otras ocasiones y que seamos destruidos de cualquier manera. Nosotros mismos, porque ha habido sociedades, tú lo sabes, que ya se han autodestruido y ha habido cataclismos naturales que han destruido el planeta. Lo que sí me dicen los guías es que eso depende de nosotros. Mira, la gente que escucha nuestros mensajes, que escuchan los mensajes de todo tu canal, de todas las personas que estamos en esto, ¿de qué forma podemos ayudar? Me preguntan, eso, ayúdanos a sembrar, porque solo Mariano y yo no vamos a poder sembrar todo el planeta Tierra. Si cada uno hacemos, es más, yo le digo a la gente, aunque tú no creas, mándaselo a alguien que a lo mejor sí va a creer. Y compartir esto, conviértete en un sembrador de vida, conviértete en un sembrador de algo nuevo. ¿Vale? Porque de esa manera, si tú no crees en nada de esto, lo que sí te puedo asegurar es que vas a ayudar a que nuestro planeta no sea destruido de cualquier manera, ya sea entre nosotros o ya sea de forma natural. Porque el planeta Tierra está clamando, es un ser vivo, tiene una alma. Cuando sucedió lo del terremoto aquí en México, a mí la Tierra me decía, y los guías, yo vi una nave de un guía cuando vino a ayudar, vinieron a ayudar, y me decían, es que la Tierra ya está clamando auxilio, lo hemos lastimado mucho. Entonces, por lo menos a los que no creen, ¿sabes qué? Vas a ayudar a que el planeta donde vives, porque vives aquí en esta Tierra, eso es innegable, va a ser un lugar y un espacio más armónico, más armonioso para ti y tu familia y tus descendientes. Porque eso está claro, yo les digo, mira, aunque no lo creas, date cuenta todo lo que está pasando, eso no lo puedes negar. O sea, tú no puedes decir lo contrario, porque eso es algo, una realidad palpable, ¿no? Digo, pues ayuda a eso, mándales los mensajes, convirtámonos todos en sembradores, porque si no sucede eso, Mariano, entonces sí, bye. Y la diferencia, esa es la línea del tiempo del planeta, de la sociedad como humanidad, como raza humana. Ahí sí tenemos que contribuir muchos. En el personal es mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno. Pero como sociedad y como planeta, dice el guía, no me puedo sentar aquí, como siempre lo han hecho en esta actual encarnación y en este presente del planeta, ahí que lo solucionen los sistemas, que lo solucionen los investigadores, los científicos. Yo, mira, aquí plácidamente me voy a quedar. Dice el guía que eso no funciona. O sea, como sociedad no funciona ni en tu, dijo ahorita el guía, ni en tu vida personal. Si estás esperando que tu mamá, tu papá, tu vecino, hagan el trabajo que a ti que te corresponde, dice el guía, te aseguro, dice, y en verdad pareciera que ya está entendido, pero te aseguro que no va a funcionar, tú no vas a trascender. Por eso la invitación es conviértete en tu propio científico, en tu propio guía de tu vida y ayuda a que otros también lo hagan. No sabes qué hacer en la vida, dice el guía, de verdad que no sabes qué hacer, no sabes a qué dedicarte. Conviértete en eso por ahora y créeme que vas a encontrar tu misión de vida en el camino. Empieza a ayudar a otros. Muy interesante. O sea que el momento que estamos viviendo es realmente clave, es profético, digamos, porque va a marcar un antes y un después rotundo. ¿Vos crees que esta es la última oportunidad? Sí. Se me pone la piel, se me eriza la piel, Mariano, porque sí. Sí. Este es una, es o nos vamos al precipicio o nos vamos para arriba. Pero no depende de mí y de Mariano y de unos cuantos, depende de todos, de todos, de todos en general. Y una vez más, Mariano, dice el guía, una vez lo rectifica, lo ratifica. Dice, dejen de estarse saturando de noticias para encontrar los culpables y los responsables. Aquí lo que corresponde como humanidad es hacernos responsables y así como ellos, fíjate lo que acaba de decir el guía maravilloso, Mariano, dice, así como ellos están unidos para llevar a cabo sus planes y lo están haciendo muy bien, así unanse ustedes como sociedad. Ellos son muy pocos en comparación de todos los millones que somos en todo el planeta Tierra, Mariano. ¿Sabes? Entonces dice el guía y nos tienen a nosotros porque nosotros estamos del lado de que el planeta Tierra vaya para arriba y no se destruya de ninguna manera. Ese es realmente el plan. Dice, pero sin ustedes nosotros no podemos hacer nada. Fíjate que yo pensaba eso antes de muy pequeñita cuando tenía mi don muy recién descubierto. Yo decía, pues que lo haga todo Dios, por eso es poderoso, ¿no? Eso, fíjate como yo también todos estamos en eso de que el otro me haga la tarea porque es poderoso, ¿no? Mi papá, mi mamá, el maestro, quien sea, mi hermano, el mayor. No. Dice los guías, aquí va 50-50 porque si no, entonces nosotros violentaríamos el libre albedrío de ustedes, cosa que aquí en el mundo no se respeta el libre albedrío. Es, aquí haces lo que yo digo, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea el hermano, ya sean los sistemas. Vivimos en espacios muy dictatoriales. Aquí se hace esto porque yo lo digo, dice el guía, eso sucede en tu mundo, en tu tierra, pero acá no. Acá para que yo haga algo con tu vida, tú me necesitas dar permiso, yo te voy a dar permiso. Entonces, si la humanidad no escucha nuestra voz, no escucha nuestro mensaje, yo sí los he visto, Mariano, que a veces dicen, lo lamentamos, pero no podemos ir a obligar a la humanidad a que siga un camino que ellos no están eligiendo. ¿Cuál es, Mariano? ¿Cuál es? Lo que ellos nos invitan es hazte responsable de tu vida. Deja de esperar que alguien más te venga a decir qué hacer. Ahora dice el guía, fíjate qué bonito, dice, pero aquí estamos nosotros, aquí están los seres que tú ves, Mariano, aquí hay muchas personas que tenemos esa capacidad, pero hacia dónde nos están llevando. Si te das cuenta, ellos no nos vienen a ordenar qué hacer, nos dicen por aquí pueden ir. Ahí se nota el respeto del libre albedrío y que realmente son seres elevados. porque por otro lado nos dejan ejercer nuestra parte como humanos, como dicen, nuestra capacidad de elección, de pensar, de elegir. Sin embargo, los sistemas, ¿no? Los sistemas nos dicen haz esto porque yo lo mando. Entonces, como los, ese tipo de sistemas, Mariano, lo que provoca es que al seguidor lo hacen sentir como unos auténticos inútiles, incapaces. ¿Sí me explico? Entonces, el llamado es despierta, ese es el despertar. Primero hay que despertar para ser conscientes porque no puedo estar dormida y ser consciente de lo que está pasando a mi alrededor, ¿vale? De lo que está haciendo el vecino. Si el vecino está regando su jardín es porque yo estoy despierta. ¿Ok? Entonces, es eso, despierta, por favor. Levántate de tu sueño. Ahora, dice el guía, preguntarnos a los que no están despiertos, a los que todavía están ahí medios dormidos, Mariano, es, oye, ¿de verdad quieres seguir así? Y dice el guía, a lo mejor tenemos los ojos físicamente abiertos. Y ahorita entró Jesús y dijo, a eso me refería yo cuando dije, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen. Dice precisamente porque están despiertos con el ojo abierto físicamente y el oído, pero en realidad no están viendo, en realidad no están escuchando. Están deambulando por la vida. ¿Sabes? Es, despierta, verdaderamente es la vida que quieres, verdaderamente te es cómodo. Entregarle tu poder a otro para que te diga qué hacer y qué no hacer, pues eso está buenísimo. Está buenísimo para la gente que quiere así y está buenísimo para esas, para esos sistemas, Mariano, por eso existen. Porque hay gente que los sigue. ¿Ellos qué ofrecen? Los sistemas así crean sociedades y seres humanos de dependencia que están esperando. Ellos necesitan, como todo en la vida, necesitan alguien que no quiera hacer las cosas por sí solos. Entonces ellos, ¿a quién le ofrece? A ellos, yo te voy a dar, yo te voy a dar para comer, yo te voy a dar para estudiar, todo lo que se promete, ¿no? Yo te voy a dar. Tú ahí quédate sentado que yo te voy a dar todo. Yo te voy a dar becas, yo te voy a dar de todo. El guía dice, pregúntate, ¿realmente quieres eso en tu vida? Estar dependiendo toda la vida de alguien y que cuando este sistema diga, ya no te lo quiero dar, ahora ya se me da la gana que no te lo voy a dar. Ah, yo te lo dije, pues si no me importa si te lo dije, hoy te vuelvo a decir que ya no. Entonces esta persona, para la gente que quiere depender de los sistemas y enaltecen a los sistemas sin ellos hacerse responsables de su vida, pues después no te quejes. De que te fallaron y de que cambiaron porque tú les estás entregando la directriz de tu vida a estos sistemas. Ahora dice el guía, eso significa salirse totalmente del sistema, no. Es, ok, estoy en un sistema porque el mundo es un sistema, el universo es un sistema, hay sistemas enfermos y sistemas sanos. en este planeta que se está dando mucho un sistema muy enfermo, muy dependiente, están generando sociedades dependientes de otros, ¿cómo nos podemos salir? Decir, ok, esto es lo que el sistema me dice, ¿hasta dónde yo voy a estar sumergido en el sistema? ¿Cómo me voy a salir? Haciendo cosas paralelas. Ok, el sistema me dice que yo debo de estudiar, que yo debo de trabajar en tal sitio, que yo debo de comer tal cosa, todo lo que los sistemas nos dicen, ¿no? Ok, ¿yo qué voy a hacer? Tengo algo paralelo. Si el sistema me falla, yo tengo mi alternativa. ¿Sabes? Exacto. Sí, no depender tanto porque al final, exacto, al final, si dependés tanto, la gente, o sea, se terminan convirtiendo o nos terminamos convirtiendo en parásitos, ¿no? Un parásito es un ser vivo que depende completamente del lugar donde se aloja, ¿no? Sí, es verdad, esa es la técnica que ellos utilizan. Te quería preguntar porque también dentro del mundo de las personas que afirman tener contactos con seres espirituales o extraterrestres, hay muchos que reciben mensajes de que hay que irse a la naturaleza, como huir de las ciudades, irse a la naturaleza y muchos dicen a la montaña, hay que estar a cierta altura. ¿Qué te dice tu guía sobre eso? Ok, mira Mariano, pues yo vivo un poco retirado de la ciudad pero no en la montaña ni en el bosque, entonces yo le dije pues yo no la tengo tan fácil porque no voy a vender ahora lo que tengo y me voy a ir corriendo, o sea, no es que me estén esperando los compradores aquí afuera, me voy a ir al campo, le digo, aparte, eso fue hacia mí y aparte le dije, le digo, oye, y todos los que viven en la ciudad y viven en pisos y todo eso, ¿qué van a hacer? O sea, si nos vamos a la parte extrema, no se puede, Mariano, es ahora en este instante, en este momento, digo, aquí y en el ahora, no se puede, o sea, ¿qué se hace ahí? y me dijeron los guías, los que puedan, háganlo, pero no es porque las ciudades sean malas en sí, es lo que los sistemas y las sociedades han permitido que se hagan en las ciudades y una de ellas es la carga de tecnología que tenemos de tanta radiación, ¿ok? Eso sí afecta y eso es lo que yo le pregunté, le digo, ¿es por eso sí? me dijo, es porque es también ¿dónde se concentran los sistemas? No se van a la montaña. O sea, ahorita me dijo el guía algo, me dice, sí se van porque tienen sus casas de descanso en la montaña, pero no viven ahí como sistema, ¿sí me explico? Es por eso, Mariano, que la gente desde lo que los guías dicen, la gente puede estar tranquila en el sentido que no es que tengan que salir corriendo ahorita despavoridos porque hay gente que entra en psicosis con eso. Es más, dice el guía, si no te es posible salir de la ciudad porque no puedes, porque es lo que tienes ahí, en verdad, enfócate tú más que ninguno, tú que vives en las ciudades grandes, enfócate más que ninguno en elevar tu frecuencia vibratoria porque se genera un campo energético de protección cuando nuestra vibración se convierte en una vibración alta y aquí es fundamental, Mariano. ¿Cómo? ¿Cómo voy a elevar mi frecuencia vibracional? ¿Comer sano? Eso es, dice antes, fíjate ahora lo que dice, antes de que te salgas corriendo a las montañas y te vas a llevar toda la comida que te va a hacer daño, dice, pues mejor quédate en la ciudad. No, empieza a hacer cambios importantes en la forma de comer porque tus sistemas se han encargado a través de los medios de comunicación y de todo y de la publicidad de decirte qué comer y tú como robot les has hecho caso y para que la frecuencia vibracional de un ser humano esté alta tiene que estar un cuerpo sano. Aquí vete de científico, dice, vete a investigar todo lo que comes si esa alimentación te está ayudando para mantenerte sano. ¿Por qué es importante el cuerpo? Porque como alma, como ser espiritual, ese es el que carga la energía y al estar metida en tu cuerpo eso es lo que hace que la vida sea posible como personas físicas. Entonces, en un cuerpo no sano es muy difícil que la vibración sea alta. esa es la parte física de esa manera vas a ayudar hace ejercicio duerme bien come bien come sanamente y si vamos a pasar a la siguiente etapa que es la etapa del pensamiento y de la creación. ¿Qué pensamientos tienes? Eso es lo que creas. ¿Qué objetivos tienes? Dice, aquí vuelvo a recalcar el poder de las preguntas que nuevamente hice que hice al principio dice el guía el poder de las preguntas hacia dónde voy ok le he hecho daño a la gente hoy a partir de hoy mi línea del tiempo la cambio y voy a empezar a orientarme por hacer bien asesórate con gente que te puede ayudar a elevar tus pensamientos tus objetivos que te orienten hacia esto dice y aunque estés metido en el centro del fuego no te vas a quemar si tienes la posibilidad de irte a la naturaleza hazlo sin que te afectes en el momento presente porque la naturaleza Mariano nos ayuda a tener conexión si no puedes estar dice el guía si no puedes estar dentro de la naturaleza por favor cuando tengas tiempo libre es más dice el guía ahora te invito a que hagas un tiempo libre obligatorio para irte a conectar con la naturaleza porque te va a dar vida es por eso si me explico no porque las sociedades sean malas de hecho aquí en la casa muchos vecinos ponen en su patio de atrás pues así como como algún piso artificial no sé de piedra o de mármol o de lo que sea muchos y otros no y a mí me dijeron llénalo de plantas por esto mismo pues no puedo estar en el campo me dice pues llénalo de plantas y es en lo que estoy ahora puedes tener plantas dentro de tu piso si me explico plantas naturales porque las plantas ayudan de hecho ahora me dice el guía dice observa donde están las las antenas telefónicas y todo eso dice no están en medio del bosque de hecho quitan los árboles cercanos ¿por qué? porque la naturaleza los árboles bloquean todo eso entonces tú hazlo haz tu campo dentro de tu casa si no te puedes salir y si puedes adelante pero es por ese motivo Mariano ok o sea que a comprar macetas y tierra sí sí ahorita porque no puedo girar mi mi computadora pero les enseñaría mi jardín que está que está bebé porque ahí están las plantitas ya renaciendo y todo y dan alegría ¿sabes? que es lindo porque hay unas plantitas que se abren de día y se cierran de noche entonces es como un regalo y yo dije qué lindo porque pues aquí dentro de cerca de la ciudad qué bonito porque me río de verdad me sacan una sonrisa ¿sabes? me sacan una sonrisa alegría un montón de eso es lo que hace la naturaleza por eso es bueno estar en contacto el mar el mar sí el mar es para mí es algo increíble sí dice el guía que lo que hace el mar la naturaleza la montaña y todo eso nos saca de la rutina ¿sabes? nos saca de la rutina exactamente entonces dice pues genera tu jardín dentro de tu piso de tu departamento de tu casa ¿sabes? genera tu jardín llévate plantas dice de colores incluso dice si te gusta el mar y estás lejos del mar pues genera ahí tu tu fuente con tu arena ¿sabes? como ir creando eso y no entrar en pánico de que porque ahora no estoy en la montaña no voy a no voy a trascender dice el guía que no no se trata de trascendencia la trascendencia dice que alguien puede vivir en la montaña en la punta de la montaña y no y no tener conciencia ni trascendencia seguir siendo un mini parásito dice claro porque este digamos que hay mucha gente que se preocupa ¿no? por saber dónde ubicarse para que no para estar a salvo acumula digamos medicamentos alimentos alimentos es todo como una supervivencia pero realmente yo por ejemplo no estoy muy de acuerdo con eso porque no tampoco para mí no es no es vida eso no estar siempre pendiente de la supervivencia no 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 tampoco ellos este mariano yo también se los he preguntado y me dice no eso es como falta de confianza de que el universo nos va a generar lo que necesitamos ¿sabes? y al final otra vez dice el guía es que dice es que la respuesta no está en la supervivencia y de protegerte de los sistemas no es salirte del sistema dejar de depender del sistema precisamente por lo que tú dices ya no soy dependiente de un sistema tengo alternativas de cómo cómo cubrir mis necesidades ¿vale? ¿qué puedo hacer? ¿sabes que hay gente? que yo lo supe en el fue increíble en 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 todos todos este en sus casas estaban preocupados por una coca ¿una coca? porque no había una coca cola sí que acá se le dice coca una coca cola o estaban preocupados por cosas que dices unas galletas ¿sabes? cuestiones así es que vas a hacer créeme créeme que es más lindo mariano vivir tranquilos vivir relajados enfocándome a mí mira aquí en la casa no hay televisión porque como dice el guía ¿qué gano yo de estar saturando mi cerebro de noticias? que ese es otro punto que en realidad nosotros no vamos a poder resolver dicen los guías que meterse y te voy a decir porque meterse en el merequetengue de qué están haciendo los demás y a ver qué van a hacer porque no sé cuántos en realidad solo resta energía energía que podemos dedicar a nuestra vida y a los que nos rodean ¿sabes? ya tenemos información suficiente ¿como para qué más? ¿para qué seguirnos saturando más? ya más yo creo que más ya es imposible porque ya no yo creo que lo que estamos viviendo es el ya no no es insuperable nunca visto en la historia no no entonces lo importante es vivir relajados tranquilos haciendo lo que nos corresponde a nosotros porque dice el guía fíjate con esto lo último que te comento de esto dice el guía mira si se ponen a la tarea ustedes de encontrar al culpable ¿qué van a hacer? o sea una vez encontrado ¿qué van a hacer? o sea nada irlo a martillar de que tú fuiste el culpable de no sé qué de no sé cuántos dice ok ya lo martillaron y ya lo apalearon y ya lo latigaron física, emocional y todo lo que tú quieras y después ¿qué? la vida sigue ¿sí me explico? ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? porque entonces vamos a dice el guía van a palear a uno y después va a salir otro se la van a pasar castigando y latigando a las personas no, es tu vida nuevamente ¿sí me explico? es tu vida y las noticias de que están llenas en general ¿quién es el culpable? ¿no? que si salió fulano que ahora sultano que los médicos de tal lugar dicen esto no, pero los de acá dicen esto yo creo que es de verdad Mariano no sé tú qué opinas pero creo que es mejor como dicen los guías hacernos responsables de mi vida hacerme responsable de mi vida y decir ¿qué voy a hacer yo? sí, además que uno se va dando cuenta teniendo así digamos charlas profundas se va dando cuenta que las cosas suceden por algo más profundo más este sí más profundo es para que nosotros aprendamos a cosas más existenciales y no tan automatizadas como decís vos de buscar el culpable encontrarlo colgarlo en la plaza y listo todo el mundo de vuelta al trabajo ¿no? o sea sería desperdiciar una oportunidad que nos da la vida para evolucionar es realmente increíble sí dice que eso lo hacen los niños nuevamente dice el guía que eso es un sistema infantil a ver quién fue para que papá o mamá le dé la paliza a ese pero a mí no ¿sabes? entonces todos están echándose la culpa entonces no en realidad en realidad fíjate que si no lo había yo analizado y si a veces como sociedad vivimos de forma muy infantil nos falta madurar ¿no? y tomar la responsabilidad a lo mejor no le gusta mucha gente esto y mucha gente puede decir pues para eso están los políticos sí los políticos dicen los guías que están los gobiernos están para administrar no para hacer administrar algo físico algo gubernamental cien por cien pero no para administrar la vida de los demás el detalle es que cuando se inició eso que los los sistemas en general dijeron mira si yo le ofrezco esto pues estamos en los vamos a hacer medios flojos medios perezosos para que ellos lo hagan y yo se los ofrezco y ¿qué voy a hacer? seguidores míos y mucha gente les gusta la comodidad pero otros ¿sabes que ahora que lo digo Mariano yo tengo mucha fe en la humanidad y los guías tienen mucha fe en la humanidad créeme que los que incluso los que están bien dormidos en cualquier momento van a despertar yo confío plenamente y ¿sabes que los guías también me lo han dicho? confíen confíen enfóquense es más también me han dicho Mariano envíenle luz a esa gente que es enviarles luz no es justificar sus hechos no, claro que no es mandarles luz porque es más lindo yo he tratado con gente que ha tenido vidas pues gente violadores gente que ha cometido cosas muy fuertes en este mundo y que les ha ayudado porque han llegado conmigo y me han dicho Adriana ya quiero hacer un cambio y yo digo bendiciones bendito sea el cielo y todo el universo porque un alma más está llegando a la luz y ¿sabes que me llegan a decir esas personas? a mí lo que más me dolía era el juicio y la condena de las personas me llenaba más de odio y más de rencor yo no lo sé con esos seres no lo sé no los conozco no nada pero dicen los guías mandémosles luz y una forma de mandar luz también a lo mejor no es estarte rezando por ellos todo el día sin embargo es no juzgar no criticar no meterse en eso y decir que les vaya bien que tengan buen camino también dice el guía que si hiciéramos todos eso también todo todo todos eso cambiaríamos la vibración a nivel conciencia colectiva porque a cualquier ser humano nos gusta que nos manden buenas vibras unos más otros menos y otros ni les importa dice el guía si les mandas o no les mandas ellos van por por free 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 land así libres si me explico sin embargo ellos ellos son tan terrenales como nosotros mariano ellos lo dicen están igual hechos de la misma materia que nosotros están rodeados por los mismos planetas son influenciados por las mismas energías olvidémonos de sus vidas querer quererlas organizar y decirles qué hacer y qué no hacer enfoquémonos en nosotros en que seamos una masa enorme de estar en una frecuencia alta y créeme dicen los guías lo aseguran que esas frecuencias van a cambiar buenísimo vale la verdad me ha gustado mucho esta entrevista pero me gustaría finalizarla con si es posible con un mensaje de de tu guía para ti o para todos yo creo que para todos ok dice después les llamo para que me lo den me lo den a mí ok el mensaje mariano ahora es que ellos garantizan que esto se va a superar si practicamos todo esto así lo dicen por favor hace el guía un gesto así y dice por favor si ustedes se enfocan en generar esta energía vibracional alta y ser sembradores de estos mensajes créanme que lo vamos a lograr fíjate lo que dijo lo vamos quiere decir que ellos están involucrados todo el mundo espiritual y todo el mundo espiritual quiere decir todos los que estamos aquí digo todos los que no estamos todos los que no están aquí más bien dice lo van a lograr no se va a perder esta humanidad solo necesitan dejar de esperar que otros les resuelvan conviértanse en sus propios científicos tomen las riendas de su vida sin esperar que alguien se los haga de forma fácil porque si sigue así es más complicado pero la dice por favor otra vez voy a decir por favor dice si se puede quiero que esto llegue a todos que si se puede porque si es posible dice que si es posible que nuestra nuestro planeta tierra no está destinado para perecer en este en este en esta época mariano el llamado es a un despertar de la conciencia que ya lo especificaron ellos dice y nuevamente acércate a gente que esté con este tipo de conciencia no con lo apuesto no con aquel que está constantemente señalando y diciendo exigiendo a los sistemas que se hagan responsable de sus vidas acércate a la gente que están en otro canal vibracional y aléjate incluso de los medios de comunicación y si te das cuenta aquí hay interferencia de señal mariano si ahí a lo último hubo un poquito pero creo que se escuchó todo el mensaje y nada te agradezco muchísimo le mando un abrazo a tu guía y ya para concluir Adriana que nos digas tus formas de contacto mi whatsapp es 52 es más 52 1 4 7 7 38 42 540 perfecto y de todos modos va a estar aquí en la descripción del vídeo me pueden buscar en mis redes sociales también como Adriana Zapaz y pues vamos a seguir en contacto mariano y muchísimas gracias por este espacio y que seamos sembradores de estos mensajes muchísimas gracias Adriana muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo desde acá de Tenerife igualmente a ti y a todos gracias Mariano y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa no 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 no